Nájera Record Internacional El día que yo me muera llorando andarás El día que yo me muera te arrepentirás El día que yo me muera llorando andarás El día que yo me muera te arrepentirás No esperes que no esté para darte en cuenta Que me amabas de verdad y nunca lo admitiste No esperes que no esté para darte en cuenta Que me amabas de verdad y nunca lo admitiste En vida que me quieras, día de muertos ya para que mi amor Me extrañarás cuando ya no esté Sé que llorarás recordándome Cuando estés junto a mi tumba sé que llorarás Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Cuando estés junto a mi tumba sé que llorarás Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Para mi ecuatorianita Para mi hija querida Tu padre te canta, sentimiento ecuatoriano Para mi gente ecuatoriana, con mucho cariño Amorcito de mi vida, perdóname tú Si algún día te fallé y nunca me di cuenta Amorcito de mi vida, perdóname tú Si algún día te fallé y nunca me di cuenta Llévame siempre en tu mente y en tu corazón El recuerdo de este amor que siento por ti Llévame siempre en tu corazón Llévame siempre en tu mente y en tu corazón El recuerdo de este amor que siento por ti Me extrañarás cuando ya no esté Sé que llorarás recordándome Cuando estés junto a mi tumba sé que llorarás Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Cuando estés junto a mi tumba sé que llorarás Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Para todos ustedes, de mi querida ecuator ¡Un saludo! Cuando estés junto a mi tumba sé que llorarás Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Cuando estés junto a mi tumba sé que llorarás Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Ya estoy de vuelta Con más sentimientos Para ti Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Quiero regresar, el tiempo jamás volveré Quiero regresar, el tiempo jamás volveré